¡Suscríbete! Como se dieron cuenta, Brown Far Crew acaba de agregar más actualizaciones, así que vamos a comentarles algo muy corto, muy rápido, pues porque muchas actualizaciones también nos aturan de mucha información y luego no podemos lograr comprender. Ya saben que hace poco, hace ayer en la noche, o sí, mejor dicho, ya está liberado el sistema hormigas, que cada vez que tu planta le llegue una hormiguita te va a quitar 10 gemas cuando la cosechemos, ¿no? Recuerda eso, o sea que si llega el día y vamos a cosechar nuestra planta, al cosecharla y si tenemos 10 hormigas nos quitan 100 de gemas, así de sencillo, si no las eliminamos con el spray, ¿no? Entonces ya saben, vamos a hablar muy breve sobre las otras actualizaciones que han agregado, que han metido, ¿sí? Quiero mostrarles que liberaron más ventas de NFTs, de NFTs dioses y de NFTs prisioneros, liberaron tierras, solo 120 tierras liberaron, solo 120 para comprar. Eso fue como lo que hicieron para que el juego pueda seguir generando ingresos internos, esperemos que esto sea bueno, pues porque yo veo que solo venden y venden y venden, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, una de las actualizaciones que vamos a ver ahora, que vamos a ver ahora, que agregaron, es que para hablar de ella les voy a mostrar que digamos de una comunidad de casi 50 mil jugadores en BFC, somos uno de los privilegiados en haber conseguido dos LANs, ¿sí? De 120 LANs, imagínate, en 50 mil jugadores, logramos nosotros, ¿no? Comprar dos LANs para poder mejorar la experiencia de juego y mostrarles a ustedes cómo esto va evolucionando. Entonces, como para entender la actualización, había que comprar una LAN. Entonces, compramos una LAN, la abrimos, nos dice que es legendaria, vamos a ver qué nos va a salir, esperemos a ver y listo, ya nos la acaban de liberar, nos vamos a LAN a verlas. Y nos acaban de dar una LAN sobre agua con seis posiciones de más, ¿sí? Ahora bien, les explico, digamos, tú puedes tener acá plantas adentro, pero tú no puedes tener acá porque solo puedes tener una tierra activada, por el momento. O sea que si quisiéramos pasar, activar esta tierra para poder cultivar ahí, le damos acá en cambiar y hacemos el cambio, ¿no? Aquí en Shades. Hay que tener mucho cuidado porque, digamos, si tú haces el cambio, todo lo que tengas en esta LAN se elimina inmediatamente. O sea que si tienes semillas NFTs, pues madre, qué peligro, ¿sí? Qué peligro porque se te van a eliminar si haces el cambio. Entonces, espera a cosechar todo eso y luego si haces el cambio y luego empiezas a cultivar acá. Ahora, vamos a explicar esta actualización sobre qué tiene que ver con las LANs. Como pueden ver, dice aquí que van a probar la activación de múltiples tierras, ¿sí? Como así, que cuando activen esa nueva actualización, todas las plantas que yo tenga acá cultivadas, no me van a interferir con las que tengan acá. O sea, puedo tener esas tres tierras en activación y ya tendría un total de once plantas en cultivo. No solo seis o no solo cuatro, ¿sí? Perfecto, me parece muy genial eso, que podamos activar todas las tierras al mismo tiempo para poder operar. Dicen que va a haber un sistema de pruebas de regalos, o sea que vamos a poder mandar regalos a nuestros amigos. Va a haber un sistema de verificación de vista terrestre, o sea, para poder enumerar los enemigos que tenemos, ¿sí? Y saber los que hemos ya atacado. También van a abrir y van a abrir y podemos usar los trofeos en las tierras. De pronto los trofeos van a hacer mejoras en nuestras tierras para mejorar la productividad. Dicen que la caída de elementos de plantas de eventos van a generar nuevos enemigos en la temporada de NFT. O sea que van a surgir nuevos enemigos en todo el juego. Eso me parece muy interesante, ¿sí? Pues porque nos van a mantener en movimiento, nos van a mantener estando jugando, mueva, se haga aquí, que haga allá, ¿sí? Pruebas de mapas de temporada especial. O sea que van a abrir nuevos eventos, nuevas misiones para que lo tengan en cuenta. Dicen que el prueba de sistema de apoyo, amigos, para eliminar hormigas. O sea que también podemos decirle a nuestros amigos que nos ayuden a eliminar las hormigas. Pues sí, pues porque si no tenemos tiempo, nosotros estamos trabajando, estudiando, ocupados y preciso nos atacan las hormigas. Pues ole, hermano, hermana, ayúdeme, ¿sí? Todo bien. Entonces nos ayudan, ¿listo? Para eliminarlas. Ya hablamos de las tierras múltiples. Van a abrir las pruebas de PvP. Se viene el PvP, muchachos. Yo espero que hayan comprado NFTs y todavía están a tiempo para que los compren. Y van a empezar las pruebas de los mapas del PvP. O sea, personaje versus máquina individual. O sea que también vamos a pelear contra las máquinas. Entonces para que lo tengan en cuenta. Eso ha llegado nuevo a la actualización. Ya saben, así de sencillo. Aprovechen y compren esos NFTs que todavía están. O sea, me siento privilegiado de 120 tierras haber comprado dos. Me parece muy bien. Miren que ya se están acabando los NFTs. Aprovechen rápido, muchachos. ¿Listo? Entonces, acuérdense de las hormigas. Cada vez que vayamos a cosechar nuestra planta. ¿Sí? Cada vez que vayamos a cosechar una plantica. Y digamos, hay 10 hormigas ahí. 2, 3 hormigas. Cada hormiga te va a quitar de a 10 gemas. Entonces, si tú no las quitas antes de cosechar. Llórelo. También en la actualización. Llegó el sistema soporte. ¿No? Para que lo tengan en cuenta. Acá ustedes se van a soporte. Y aquí adentro. Ustedes pueden generar su ticket de problema. Le dan acá, abrir nuevo ticket. Y de aquí, ustedes colocan el título de su problema. La categoría donde está su problema. ¿Sí? Si es de prioridad. O sea, si es largo. Si ya tengo mucho tiempo. Es de mediano o alto. O sea, y el mensaje de por qué. O sea, qué bloque sucedió. Para que se especifique muy bien. Y lo aclaren. Entonces, ya no se vaya a matar la cabeza. Que los canales de Discord. Que los canales de Telegram. No me contestan soporte. Tranquilos. Porque ya abrieron acá. Un sistema de tickets. Para resolver problemas. Para así evitar las estafas. Porque hay muchas estafas. Por esos canales. ¿Sí? Que la gente se la da de Salvador. Y te viene y te roba. Entonces, este es el nuevo sistema también de tickets. Para que lo tengas en cuenta. Y lo pongas en uso. Para resolver todos tus problemas dentro del juego. Entonces, ya sabes. Esto es lo nuevo que se viene. Ya sabes lo que tienes que hacer. Muy pendiente. Y para la próxima nos vemos. Para que puedas estar mejor informado. Y mostrarte la mejor experiencia dentro de este juego. Ya sabes. Ahí están las redes sociales. Sígueme. Está el Discord para que estés muy atento. Puedes hacer tus preguntas. Se vienen cosas muy nuevas. Concursos y demás. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chau.